Dios le bendiga. Vamos a buscar aquí en el libro de Hebreos. Libro de Hebreo, capítulo 12, versículo 15. Dice, Mirá bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amalgura os estolve y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su promogenitura. Aquí tenemos un versículo que habla bien de las raíces de amalgura. Y en adelante vamos a escuchar qué es la raíz de amalgura y qué causa la raíz de amalgura. Vamos a estar hablando sobre las raíces de amalgura. Hay mucho que hablar, mucho que decir sobre este tema. Y algo que siempre la persona que tiene raíces de amalgura no quiere aceptar que tiene las raíces de amalgura, que su corazón es amargo, que su corazón siempre piensa en hacerle daño al otro. O también cuando se le niega un favor a alguien, es lo mismo. Porque su corazón está amalgado. Y mucha gente que aunque ellos lo disimulan, porque en la calle tú lo ves sonriéndole a todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo le sonríen, pero cuando llegan a la casa descargan esa amalgura hacia los hijos, a la esposa. Pero entonces en la calle tú lo ves de hipócrita. ¿Qué pasa con eso? Que una persona así no va a prosperar, no va a ser sano, no va a ser salvo. Hasta que reconozca y se humille delante de Dios y reconozca que yo hice esto y hice lo otro. Señor, perdóname, sana mi corazón. Sana mi corazón porque no quiero vivir así. No quiero ser una persona amalgada. No quiero ser una persona de dos personalidades. A lo de afuera lo trato muy lindo, muy bien, pero a lo que está a mi alrededor lo trato mal. Entonces cuando reconocemos de verdad y decidimos no cometer el mismo error otra vez, entonces ahí que el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que está en la tierra, trabaja en el corazón del hombre. Sana ese corazón enfermo, herido. No solo eso, sino que también sana tu cuerpo. Si tu cuerpo está quebrantado de alguna dolencia o de alguna enfermedad, también el Señor te sana porque Él tiene el poder. Hay poder en su nombre. Y mucha gente no reconoce en esto y no lo aceptan, tampoco lo creen. Por eso es que siguen en su enfermedad. Y siguen y siguen hasta que pasan los años y se mueren y ni saben si se van a salvar o no. Pero cuando creemos en el Señor Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo que está aquí en la tierra, que sigue haciendo la obra que el mismo Señor Jesucristo hacía en la tierra cuando Él estaba aquí en la tierra, sanar a los enfermos, salvar, libertar a los endemoniados, toda esa cosa, el Señor lo sigue haciendo todavía aquí en la tierra, por medio del Espíritu Santo, porque Él lo dijo. Cuando se fue arriba para el cielo, cuando resucitó el tercer día, Él dijo, voy pues a preparar morada para ustedes, para que estén conmigo. Pero nos dijo también, yo no lo voy a dejar huérfano. Yo enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días de su vida. Aleluya. Entonces, por medio del Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, nuestro amigo fiel que está con nosotros siempre, por medio del Espíritu Santo, el Señor sigue haciendo la misma obra que hacía aquí en la tierra. Pero, ¿qué pasa? Que mucha gente le han dado la espalda a Dios. Y por eso dicen, ¿por qué tanta cosa mal acontece en el mundo? Por esa misma situación, por esa misma causa, porque el hombre le ha dado la espalda a Dios y su orgullo, su orgullo, su vanagloria, lo que sea, no le deja que se humille delante del Señor. Su orgullo no deja que reconozca que necesita a Dios. Su orgullo, el creerse que yo estoy bien, cuando estamos bien, mal. Eso no va a dejar que el hombre venga a los pies de Cristo. Y por esa causa, su vida va de mal en peor, aunque la aparenta en otra cosa. Pero, ¿qué bueno es cuando nosotros decidimos buscarle a Dios, porque reconocemos de verdad que lo necesitamos? Necesitamos al Señor, al Espíritu Santo, cada día de nuestras vidas. Porque hay cosas que no las vamos a poder hacer sin la ayuda de Dios. No importa que tan fuerte un te se crea que sea, no importa todas las millones que tengan en el mundo, nada de eso va a ser de importancia, porque solo el poder de Jesucristo puede obrar en la vida del hombre. Aún el hombre que esté, por más bajo que esté en el pecado, o por más deteriorada su vida esté, por más que sea la situación que esté viviendo, el Señor lo puede obrar. Solo el poder de Dios puede obrar en esa vida. Pero eso solo va a pasar cuando le digamos al Señor Jesucristo, Señor, como Él le dijo a uno de esos enfermos allá en el Nuevo Testamento, que Él le dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Ve, la importancia de conocer y pedir la ayuda. Porque algunos por su orgullo no piden ayuda al Señor. Porque ellos se creen que lo saben todas. Porque ellos se creen que lo pueden todos. No, el hombre es polvo. Y sin Dios no vamos a poder en esta tierra. No vamos a poder lograr. No vamos a poder ser libres. No vamos a poder vivir en paz. No vamos a poder ser sanos. Sin la ayuda del Señor Todopoderoso. Pero cuando usted reconoce y decide, Señor, yo quiero que Tú me sanes. Yo quiero que Tú me libres. Yo quiero que Tú me salves. Yo quiero que Tú quites todas raíces de amargura. Yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Entonces, sí, ahí el Señor puede obrar. Pero mientras tanto, no obra el Señor. El Espíritu Santo es un caballero. Él entra cuando Tú le abres la puerta. Si no le abres la puerta, no puede entrar. Pero, por lo contrario, el enemigo entra y hace todo en tu vida. Tu vida va de mal en peor. Porque le ha dado la espalda a Dios. Hasta que no reconozca que le ha dado la espalda a Dios. Tu vida no va a prosperar. Puede prosperar en otras cosas. Pero en lo espiritual no va a prosperar. Tu salud no va a prosperar. Entonces, cuando reconocemos que necesitamos la ayuda de Dios, por eso el hombre cambia. Por eso que usted ve a una persona y dice, pero ese era fulano. Ay, Dios mío, pero qué cambio ha dado. Mira, ya no dice la mala palabra que decía antes. Mira, ya no bebe, ya no fuma. Claro, el poder de Jesucristo lo transformó. Porque él le abrió la puerta al Señor. Él le dijo, ven, Señor Jesucristo. Haz conmigo lo que tú quieras. Y ahí entra el poder de Dios que transforma. Que no hay ningún poder de la tiniebla que pueda resistir ese poder. Por eso, gloria a Dios. A una persona que está endemoniada con miles de legiones. Es libre por el poder de Dios. Porque hay poder en su nombre. Hay poder grande. Hay un poder sobrenatural. Un poder que no entendemos. Pero eso solo pasa. El cambio maravilloso solo pasa cuando reconocemos, nos humillamos delante del Señor. No importa. Nunca piense en el hermano que está a su lado. Cuando le den la oportunidad, usted va a la iglesia y de repente el predicador está dando un mensaje sobre las raíces de malgura. Y usted sabe que ese mensaje es para usted directamente. Pero usted se cree el gran fuerte y lo rechaza. Pues su vida no va a cambiar. Por el contrario, sí, reconoce. Sí, señor. Yo sé que tú me estás hablando a mí personalmente. Y usted decide cuando dan, cuando dicen, eh, alguno quiere pasar al altar, quiere reconciliar su vida con el Señor, quiere la oración. Y usted decide, yo voy a pasar. Ve, usted está abriéndole la puerta al Señor. Usted dice, yo quiero ser sano. A usted no le importa lo que digan los hermanos que lo comiencen a mirar. No, no, no. A mí no me importa lo que diga nadie. Yo paso y yo solamente quiero ser sana. Usted pasa y usted va a recibir el poder de Dios en su vida. Usted va a ser sano. Porque usted no quiere que nadie sea de estorbo. Usted no puede permitir. Ay, porque a alguna gente le dan pena. Ay, ¿por qué? ¿Qué van a decir de mí si yo paso al frente? Ay, Señor, ¿qué van a decir de mí? Que, ay, mira a fulana, qué sé yo qué. No le importa lo que piense el que está a su lado. Porque esto es entre usted y Dios. ¿Ok? Entre usted y Dios. Nadie sabe, en realidad, la situación que uno está pasando. Nadie conoce las lágrimas que usted ha tenido que derramar. Nadie conoce cómo su corazón ha sido herido. Solamente Dios. Solamente Dios conoce. Así que, ¿por qué usted entonces va a impedir ser sano? ¿Por qué? Porque lo está mirando. No. Pero no le importa a quien lo esté mirando. Usted pasa al frente. Recibe la oración de fe. Y aunque no vemos nada. Y aunque usted no sienta nada. Y aunque usted no ve nada. El Señor comienza a obrar en su vida. Porque esto es espiritual. Pero es necesario tener fe. Es necesario que usted crea el poder de Jesucristo transformador. Nuestro Señor Jesucristo que vino aquí a la tierra a morir. Para salvarte. Él vino para sanarte. Él vino para salvarte. Por eso Él lo dijo en su palabra. Yo he venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Gloria a Dios. Él vino para que nosotros seamos libres de toda opresión del enemigo. Aleluya. Él vino para lavarnos en su sangre preciosa. Limpiarnos de toda maldad. Él vino para quitarle el orgullo. El orgullo que impide que mucha gente sean sanos y sean salvos. Usted puede creer que el infierno está lleno de gente orgullosa. Porque dijeron, oh, yo no he hecho nada malo. Aquí en la tierra yo, el rey Sanomón fue más malo que yo. Entonces, no reconocen su maldad. Nunca reconocen. No reconocen. Pero cuando usted reconoce, entonces viene el cambio y la transformación en su vida. Entonces, esperamos que, como dice su palabra, que la palabra de Dios no retorna tras vacía. Sino que hace el trabajo por la cual fue enviada en nuestros corazones. Y no vamos a tener fe si no escuchamos la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Gloria a Dios. Dios se lo bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!